Google Classroom es una de las tantas aplicaciones que ha desarrollado Google de forma online y gratuita y es precisamente un apoyo al desarrollo de tus clases de forma virtual. Aquí vas a poder organizar y administrar todas las actividades académicas que tienes a cargo en una sola herramienta en un solo espacio. Podrás realizar anuncios a tu clase e incluso podrás crear material para tu clase utilizando otras herramientas de Google como por ejemplo documentos, presentaciones, hojas de cálculo, dibujos e incluso formularios. Estos últimos son muy útiles para realizar exámenes o test que apoyen tu clase. Google Classroom también integra otras herramientas como por ejemplo el calendario de Google en donde podrás ver y administrar todas las actividades que tienes e incluso podrás programar reuniones por Google Meet para encontrarte con tus estudiantes o realizar tus sesiones de clase de forma virtual. Otra característica muy interesante es por ejemplo que también puedes crear tu carpeta de clase utilizando el servicio de nube de Drive. Esto es muy útil para almacenar todos los documentos y archivos que has creado en torno a tu clase o que incluso tus estudiantes te han enviado al desarrollar sus actividades académicas. Como ves Google Classroom es una herramienta muy útil si deseas organizar tus clases y tus grupos de estudios sin necesidad de acudir a herramientas diferentes en la red.